Y podemos decir con satisfacción que realmente se hizo una expo que llenó de orgullo a todos. Así es, Fernando. Un tema que trabajamos mucho con un equipo muy grande, que ustedes también componen. Plantear un objetivo más alto, levantar la vara, como quien dice, aunque estábamos seguros que veníamos bien, que veníamos cumpliendo. Y creo que ya en los minutos finales de esta cuarta edición, podemos decir con mucha satisfacción, desde la organización, desde nuestros visitantes, desde el punto de vista de los expositores, que como dice el video, tarea cumplida. Se logró alcanzar el objetivo y creo que superarlo. Diciendo esto con total humildad, 258 expositores, un predio al aire libre y en el sector cubierto que se llenó completamente, no quedó en ningún lugar. La primera vez en esta historia de expo pioneros. Y también cumplir al pie de la letra con el programa preparado. Y mantener el criterio fundamental, que eran los cuatro ejes de la exposición. Porque decimos, los ejes fundamentales, los éxitos no se tocan, se mejoran. Y esto vino de la mano de la ex plaza de la tecnología, hoy agrointeligente, las demostraciones de maquinaria agrícola para ganadería y para agricultura los cuatro días, la capacitación. La ganadería que superó en un 30% la cantidad de animales del año pasado. Y poder hacer eso que vos dijiste, vamos por más en el sentido de tener más actividades. La actividad técnica más importante y de tecnología, el pastoreo racional intensivo. Un demostrador de 15.000 metros cuadrados, con una tecnología que el productor chaqueño está demandando y pidiéndonos más información, más conocimiento, más capacitación. Se logró plenamente, sumándole todo lo que hay de la mano de la ganadería de precisión, instalado en ese demostrador. Con animales, en vivo, con la aplicación de los técnicos. Y después cumplir con lo que ya habíamos iniciado en 2019, este eje que tiene pioneros de responsabilidad social empresaria. Y siempre consideramos que la mejor manera de proyectarse es a través de los niños. Y sobre todo en una zona como esta, donde el sector agropecuario es la base de la existencia, de la vida y de la proyección. Y bueno, lo vimos reflejado compartiéndolos con mucho éxito en el certamen Futuro Agricultor, que el año que viene va a ser Futuro Ganadero. En el concurso de Espanta Pájaro, a los fines de volver e instalar el concepto de la huerta familiar. Con muy buena participación de las escuelas del Chaco Central y del Chaco en general. Así que bueno, digo, muy satisfecho en una muestra que tuvo, en el mismo lugar y en el mismo momento, toda la tecnología, los productos, los insumos, la maquinaria agrícola, las semillas, los fitosanitarios, los biológicos. Y todos los anexos, por decirlo de alguna manera, que necesita el productor acá. Para verlo, para conocer, para saber sus cualidades, para poder hacer negocios. Porque no, ese también es el objetivo de nuestros expositores y de la exposición. Así que, sin ninguna duda, voy a volver a utilizar un lema que creamos junto a ustedes, que dice, el Chaco puede y va por más. Que se complementen en un final de Paraguay al mundo.